Muchas gracias por la introducción. También de mi parte, una muy bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche. Estoy un poco afónica, pero espero que me puedan escuchar bien. Y les quiero dar la bienvenida a nuestro formato BitConversa ya en su segundo año, en su segunda temporada. Y me siento especialmente honrada y contenta de contar aquí con la presencia de una persona cuya trayectoria es realmente inspiradora. Nuestra invitada, como escuchamos, es Andrea Salazar, una emprendedora del sector lechero. Y no solamente nos va a sorprender con su historia personal, sino también con su historia en el mundo de los negocios y en particular del sector lechero. Andrea es una mujer trans cuya historia de vida está marcada por desafíos y superaciones. Y nos demuestra la importancia de esta resiliencia y la pasión por todo lo que hace. Andrea, muy bienvenida a nuestro conversatorio, a nuestro BitConversa, por estar aquí. Muchas gracias. Sé que trabajas en el negocio de la lechería, pero como las estadísticas nos muestran, es un sector muy dominado por los hombres. Me da curiosidad saber, ¿qué te motivó a ser emprendedora en este sector? Cuando eras niña, ¿pensabas que te dedicarías a esto? Muy buena noche. Muchas gracias por la invitación al Bit. Agradecida porque reconocen el trabajo que se ha realizado allá en mi ciudad. De niña, mi pasión era el voleibol. Yo jugaba a voleibol, me encanta el voleibol. Ayudé a la asociación del municipio de La Guardia a formar una asociación. Seguí jugando a voleibol, lo juego todavía. Es una pasión que tengo con el voleibol que he llegado a formar la asociación y hemos llegado, inclusive, a más de 400 niños a Cuchabamba y a Ubarbolibol, del municipio de La Guardia. Contenta por ello, siempre mi vocación ha sido el servicio. Siempre quise ser, tener mi propio negocio, ser emprendedora. Tuve mi lechería. Lo busqué porque siempre quise empoderarme como persona para no estar dependiendo de alguien. ¿Y tu pasión por la agricultura, cuándo nació y cómo la has canalizado para incluso hacer crecer tu negocio? Bueno, mire, nunca jamás pensé que me iba a ir al campo. Yo soy de la ciudad, ¿no? Me fui donde mi abuela a sembrarme 10 hectáreas de maíz, ¿no? Lo sufrí mucho, bastante, porque, ay, no. Y esperando mi maíz, me compré animalitos. Y quise tener mis animalitos. Busqué un lugar donde ponerlos a mis animales, los llevé a una lechería, los puse ahí y empecé a ordeñar a mis animales. Ordeñábamos a las 3 de la mañana, terminábamos a las 6, ¿no? Mucho trabajo, muy sacrificado la lechería. Ordeñar mañana, tarde, noche, haga frío, haga calor. Es sumamente muy trabajoso, ¿no? Pero satisfactorio, ¿no? Porque la pasión por los animales de mi es mucha, ¿no? Y sé que no solamente eres una productora muy exitosa, sino también con todo lo que has aprendido, lo has siempre compartido con los productores de tu área, de tu lugar. Ayudándoles incluso a obtener precios más justos para sus productos. Llegaste a ser administradora de la Asociación de Ganaderos Lecheros en Santa Cruz. Un claro ejemplo de liderazgo que me hace querer conocer qué te motiva a compartir con los demás. ¿Qué te motiva a ser una líder y un ejemplo? Los valores que me han puesto mi madre, mis padres, ¿no? La vocación de servicio. Nosotros vinimos a este mundo a servir a todos, ¿no? Somos personas que buscamos servir sin pedir nada a cambio, ¿no? Buscamos, como productora lechera, afiliada a mi institución, llegué a conocer las necesidades que tiene el productor lechero. Me nombraron gerente general de la asociación. Bueno, así nomás, yo me quedé. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago yo siendo gerente? Plasmé todas esas necesidades que yo tenía como productora porque sabía que los productores sufrían lo mismo que yo. Entonces, empecé a tapar todas esas falencias que ellos tenían y cubrir y llegar a un bienestar que ellos deberían tener, ¿no? En cuanto a producto, servicio, sanidad animal, todo ello conllevó a un éxito de la asociación que es una de las primeras en ser libres de brucelosis y tuberculosis. Casi el 90% de los productores de ahí son libres de brucelosis y tuberculosis, que fue un proyecto que yo lo encaminé y se llegó a concretar. La asociación, cuando llegué, no tenía personería jurídica. Gracias a eso hemos podido llegar a tener convenios con instituciones, con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, con el programa PARM. Se les ha entregado a los productores comederos, bebederos, ordeñadoras, se les ha dado sistema de riego para fallar todas estas sequías que se ha tenido. Entonces, también hemos llegado con el Fondo Pro Leche, hemos llegado a tener una quesería con capacidad de mil litros diarios, ¿no? Así que nos ha ayudado bastante en estos temas de los bloqueos y fue una satisfacción de todos. Gracias a la quesería, yo he llegado a emprender, ¿no? Me metí a cursos de queso, yogur, aprendí a hacer queso mozzarella, queso dambo, queso criollo. ¿Para qué? Para demostrarlo a los directorios. Los senté a todos los directorios y les presenté todos los productos que podíamos hacer en nuestra institución. Sus logros son impresionantes y tu humildad con lo que has logrado en la asociación es muy inspiradora, Andrea. Pero tengo una curiosidad. En un sector tan masculinizado, tu experiencia como mujer trans puede haber traído, me imagino, desafíos adicionales. ¿Podrías compartir algunos de estos desafíos y cómo los has superado? No todo es calma, ¿no? No todo es un vaso de leche, como dicen. He tenido problemas con algunos productores, inclusive un director, ¿no? Por manejar eficientemente los recursos, se le han negado algunos productos que ellos sacaban a descuento. Y él le dije que no se le podía dar ese producto porque no le alcanzaba su plata. Se vino con un peto bravo, me trató, incluso me amenazó de patearme. No, es así, ¿no? Te topás con gente que a veces es un poco bruta o ignorante, ¿no? Y de no respetar a las demás personas. Prácticamente yo levanté mi mano, presenté mi renuncia y el directorio no lo permitió. Y eso hizo que el señor se disculpe conmigo. Muy bien. Resiliencia. Y si tuvieras que contarle una experiencia o un momento a alguien joven de la comunidad LGBTQ+, que está buscando oportunidades laborales, ¿cuál sería este momento que le contarías? Yo les contaría el tema de mi transición. Mi transición yo lo hice sola. Prácticamente busqué los recursos, busqué quién me ayude, quién me opere. Viajé sola, fui a hacerme operar sola a Santiago de Chile, a Viña del Mar. Y allá todos llegaban con su padre, llegaban con su novio, con su esposo. Y a mí me dijo, me preguntó, ¿por qué venís sola? ¿No? Entonces, uno se desafía y no sabe qué es lo que va a pasar más adelante. ¿No? Entonces, lo hice. Llegué a mi objetivo, qué es lo que yo quiero ser. ¿No? De ahí, más adelante, llegué a hablar con mis padres. Ellos me comprendieron ya y me siguieron ayudando. El cariño y el valor de una madre es muy grande. Andrea, es por eso que te invitamos, porque tu historia y cómo la has superado, tú eres una historia de la cual muchos, no solamente de la comunidad, también de los que todavía tienen mucho que aprender de inclusión y de respeto, pueden aprender muchísimo. Para nosotros, y por eso te invitamos, es un honor tenerte aquí. Eres un ejemplo y estamos seguros que tu historia va a inspirar a muchas personas. Esta noche y más allá y te agradecemos mucho tu valentía y te deseamos mucho éxito en tus negocios. Felicitaciones, Andrea. Muchas gracias. Agradecidas con el BID por mostrarme, ¿no? para que las otras personas no desfallezcan, ¿no? Que continúen, que más adelante quizás haya algo mejor para uno, ¿no? Y yo lo encontré. Eso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.